Tus sobres familia, yo hice la encuesta y ahora toca PopX Legends Ok, me están diciendo que este es muy bueno, el episodio 6, nos quedamos en el 5, entonces toca ver el episodio 6 Venga, me callo y empiezo Creo que este es el primero en donde vemos a Revenant Oye, había salido Revenant en episodios anteriores Oh, perro Oh, perro No, güey, no se vale Si, eso es típico, pero no se vale, güey Si, esa madre nunca funciona, definitivamente esa madre nunca funciona No se vale, no se vale, no se vale Ah, no, mami Ah, también sale loba No, mami, qué pedo con su ropa No, mami 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 Yo creí que se le iba a acabar el tiempo, yo creí que se le iba a acabar el tiempo No, mami No, mami No, mami No, no lo hagan, no lo hagan No lo hagan, si ya los recogieron mínimo déjenlos que los revivan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mocos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!